Sagrario, ha venido usted de las primeras, ¿eh? Sí, yo todas las mañanas vengo con trempano. Hay muchas veces todavía esto cerrado. Me gusta venir con trempano y ya me quedo tranquila. Esto es para una señora que quiere los filetes finos, finos, finos. Siempre eso a partir de las 11, 11 y media es cuando empieza más o menos a animarse. O sea, que ya mismo empieza el rindín, como yo digo. Bastante bien, la verdad que sí. El pescado no puede faltar, ¿no?, en un mercado como este. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta cliente la conoce usted bien, ¿no? Bastante, bastante bien. Antonia, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Sorpresa? ¿Hoy sorpresa? Sorpresa. Hoy voy a llevarme cole. Ah, muy bien. Pues ya está. Voy a poner mañana cole. ¿Sí? ¿Y quién viene a comer? Unos pocos. Unos pocos, ¿no?